Precisamente ese día estuvo ahí Javier Corrales. ¿Qué platicó Javier Corrales? Bueno, de hecho, antes de la elección del 5 de junio, iniciamos con este proyecto de Iniciativas Galileo para ser un frente opositor al gobierno, al sistema priista en el país. Y pues lo empezamos a alterar el PRD y lo empezamos afuera del PRD, con la ciudadanía, con otros partidos, y pues esta vez se dio dos tipos de alianzas, las alianzas de forma, que fueron las alianzas constitucionales, y las segundas alianzas de facto, como la de Corral en Chihuahua, y es un estado donde se compitió contra todas las adversidades, pero es una alianza que tuvo nada más un logotipo, pero fue la más amplia de todas. Es la alianza que se construyó con los ciudadanos, con las organizaciones sociales, con los partidos políticos, a pesar que no llevaban el logo, inclusive Morena también, la gente de Morena ayudó a ese proyecto. Me sorprendió, precisamente yo estuve en la Ciudad de México, por eso estuve ausente dos días, no estuvimos transmitiendo el sin pelos en la lengua. Me sorprendió que en ese inicio de diálogo nacional que se dio... ¿Cómo se llama la oficina del PR nacional? Es Monterrey 50, en... Monterrey 50, en la Ciudad de México, yo fui testigo de que en ese avanto estuvo Fernández Neroña, estuvo Gustavo Madero, ex dirigente del PAN, estuvo Corrales, ayer Corrales, y hubo mucha gente representativa de izquierda. Ahí se hicieron muchos planteamientos y es difícil, Sarayn, que se logre encontrar, que se logre poner en ese proyecto el agua y el aceite. Yo creo que hoy, el tema de derecha e izquierda, nos lleva a un centro de coincidencia. Mira, los de derecha hablan de injusticia, hablan de pobreza, hablan de marginación, hablan de desatención, de corrupción, y los de izquierda también, creo que tenemos el mismo tema, y coincidimos en el combate frontal a la corrupción, a la injusticia, y a la falta de distribución de la riqueza. Yo creo que el diálogo de los galileos, que está promoviendo el encuentro de muchos actores políticos del país, de todos los partidos independientes, ciudadanos, como opinión que van a estar en los eventos de galileos, va a estarse transmitiendo cada miércoles de cada semana, y el tema importante, tú lo decías, hubieron muchos, de un extremo hasta el otro, imagínate, estuvieron los de Morena, estuvo el que fue candidato de Morena, en Chihuahua, y que declinó, para impulsar un proyecto ciudadano, como fue el de Corral, que es un proyecto donde, estamos convocando a todos, a que tenemos que unirnos, a pesar de las diferencias. Precisamente el miércoles, ¿verdad? El PAN de este miércoles próximo, estará también ahí, el diálogo de Galileo, Alejandro Encinas, senador del PRD, estará también discerniendo, junto con Gustavo Madero, exdirigente del PAN. Se ponen muy buenos reuniones, debate de alto nivel, gente conocedora de la política nacional, mucha gente de todo el país, a mí me constó, yo fui, no pude entrar, por eso no tomé imágenes, porque se llevó, ese salón, hubo mucha gente de todo el país, había gente del PAN, había gente del PRD, había gente de Morena, había gente del PAN, que conocen, que es necesario, la transformación de México, y en su mayoría, pues son gente, demócratas, no solamente, en el PAN, hay gente, corrupta, también hay gente demócrata, como es el senador, el ex senador, Javier Corrales, hoy gobernador electo de Chihuahuas, un hombre que siempre, tenía su postura muy firme, como el senador, fue el que impulsó la ley, la ley de comunicación, precisamente, enemigo de Televisa, fue vetado mucho, muchos años por Televisa, porque, no aceptaba él, el monopolio, uno de los hombres que, a veces nosotros, de decenios, ese hombre estaba equivocado, porque estaba en el PAN, Sarayim, es un hombre, muy inteligente, un, un prometido, un intelectual, y pues, ahí estaba, se declaró Galileo, gobernador, Galileo, así es, ¿qué vale, qué vale para Chiapas, Sarayim, porque nos interesa Chiapas, de hecho, tenemos una convocatoria abierta, a todos los grupos, vamos a hacer, un concepto igual que en México, unos diálogos galileos en Chiapas, con actores políticos, de diferentes partidos, de gente sin partido, y que queremos a Chiapas, que queremos construir, un gobierno de todos, que incluya a todos, pero que le demos una nueva, un nuevo rumbo a nuestro Estado, y eso es lo que viene para Chiapas, queremos, ahí vernos ya invitados, vamos a hacer un foro nacional, donde van a venir los compañeros, dirigentes nacionales, los que coinciden con, con la iniciativa galileos, acá en Chiapas, vamos a convocar a todos los sectores, a todos los actores políticos, para que participemos juntos, en una mesa, en una mesa abierta, en una mesa donde no, no podemos seguir en confrontación. ¿Quién está invitado a ese, a ese proyecto en Chiapas? Bueno, nosotros, ya tenemos a varios, ya en la lista, para invitarlos, a que participen con nosotros, está, el, compañero que también, ha participado en Morena, Víctor, Anchaita, que está, invitado, está invitado, Rubén Velásquez, está invitado, el licenciado, este, Fernando Pérez Dobles, está invitado, este, otros compañeros, del, del PRD, y así, hay otros compañeros, que, que tenemos, pendientes de invitar, vamos a invitar a, al diputado Emilio, Salazar, para que, este, esté en la mesa, discutiendo temas, de importancia, que podamos, y, y, impulsar juntos, no, cada quien por su lado, y a veces coincidimos, y se hace menos, menos fuerte, el impulso, lo que tenemos que hacer, es coincidir todos, y todos, impulsar el verdadero cambio, que se quiere en Chiapas, y, iniciativa Galileo, los diálogos Galileos, que habrán en Chiapas, van a, 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 promover, vamos a promover, a que esos encuentros se den. Déjenme decirle, que fuera de que, yo esté en su programa, de Sin Pelos en la Lengua, me gustó el día, el día 7, va a estar Alejandro, en cenas ahí, con Gustavo Madero, voy a tratar de, ir a México, porque, no crean que, me financian mi gasto, me voy de colado, déjenme decirle, que aprovecho el rey, me invitan mi comida, y, pues, es parte de la, es parte de, 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 de la reporteada, me gustó Sarayín, yo estuve ahí, esperemos de que sea positivo, para el bien de México, en Chiapas, se requiere la unidad, de todos los que piensen, a favor de Chiapas, así es, yo creo que, tú lo has dicho, tú bajas la oportunidad, donde estábamos sentados, en la Cámara de Diputados, también platicamos, Diego Valeras, así es, porque, esa es una sorpresa, que lo estamos adelantando, Diego Valera, ya no quiere nada, con el verde, Diego Valera, dice que, no coincide ya con el verde, porque no es posible, que a la costa, se le siga llevando despensas, cuando la costa, merece más, así es, no es claro decir, de hecho, es sorprendente, vamos a decir, ver, a ver, a ver, a ver, a decir que, varios actores políticos, que han sido, productores, de este sistema, y que, tampoco ellos están de acuerdo, eso es bueno, para que, que, tenemos todos, el derecho a equivocarnos, y creo que hay que, recomponer el camino, la iniciativa de Galileos, es eso, no es, este, venganza, no es, no es, este, victimizar, a los compañeros, sino, es, buscar alternativas, a la problemática, que estamos viviendo, y creo que todos, juntos, pues, nosotros no tenemos, ningún, ningún problema, ninguna, este, prohibición, de alguien, que quiera sumarse, a este esfuerzo, de objetivos de Galileo, en Chiapas, sino, más que, su, voluntad, de querer cambiar las cosas, pero en serio, no, la verdad, sabemos, hablamos, hablamos de la lengua, así es, Galileo, tiene candidato en Chiapas, no, ese sería un error, sería un error, decir que tenemos candidato, porque entonces, se descompone, se descompone, la intención ciudadana, que tenemos, nosotros, vamos a, a, a buscar, a que, el que nos quiera buscar, y comprometerse, con el proyecto, bienvenido, a la, a iniciativas Galileo, pero será que cualquiera, que quiera gobernar Chiapas, dice, si, si, mira, yo te firmo, eh, yo le entro, yo estoy de acuerdo con ustedes, yo les incluyo a ustedes, en el gabinete, pero, ¿cuál va a ser el filtro? ¿Cuál va a ser el filtro, para que, en Galileo, se tenga un buen candidato, ya no queremos basuras, candidatos, huecos, candidatos, en el curso, eh, huecos, que solamente, se aprovechan, los cursos, encontrados, buscados, y asesorados, no vividos, hay muchos así, entonces, yo creo que antes que nada, Saray, yo creo que lo que hay que hacer es hacer conciencias, hay que hacer foros en Tapachó, hay que hacer foros en Comitán, hay que hacer foros en la zona norte, hay que hacer foros en la Falesca, no, de hecho, te digo que vamos, esta semana, vamos a iniciar, en el foro de alineados, en la zona norte, vamos a iniciar en Reforma, Reforma Chiapas, ahí vamos a iniciar, ya los compañeros, ahí me aviso para que yo vaya, porque yo soy de la zona norte, orgullosamente de la zona norte, orgullosamente de Iztacomiteco, nos dicen Pazanecos, nos dicen, así nos dicen Pazanecos, Reforma me queda a 40 minutos, colindamos con Pichucalco, colindamos con Chapulte Mangos, me interesa, me interesa ese proyecto, ayer fui cuestionado en las redes sociales, porque te acompañé, me tomé una foto con, con Guadalupe Acosta Naranjo, quien es diputado federal del PRD, y yo tengo, algunos temas, que se llaman Iztacomitán, y me gustaría aprovechar la coyuntura, si hay algún modo, de bajar algún recurso, de regulamiento de vivienda, yo lo hago con el afán, si a mí Dios me dio la oportunidad, de poder estar cerca, y poder contribuir, ¿por qué no hacerlos hoy? y yo, siempre hemos tenido coincidencia, y tú lo sabes, yo simpatizo con Andrés Manuel, pero tú me has dicho, más de la duda, Don León, y por eso me simpatiza estar aquí, yo no estoy casado, con ningún partido político, precisamente, él se lo decía a una persona, yo no estoy casado, con Morena, porque yo nunca he ocupado, un puesto político, nunca he ganado, ganado un peso, en un puesto político, desde que soy muy joven, nunca he luchado, por un cargo político, pero si me simpatiza, en el tipo de calidad de gente, esperemos que en Chiapas, se sumen los mejores araín, así es, y no recojamos tampoco basura en la calle, porque yo creo que, en un proyecto tan importante como este, cualquiera se va a querer montar, así es, tenemos que tener, la habilidad, para conocer, la intención que lleve, cualquier ciudadano, hacia la iniciativa Galileo, y esperemos que aquí en Galileo, no existan minerales, eso, tiene que haber un programa conjunto, que, te voy a decir, es, es un lugar de encuentros, de encuentros, donde tengamos que, fortalecer nuestras ideas, y la idea de muchos chapanecos, es, mejorar la condición de vida, de los chapanecos, sacar a Chiapas, de los últimos lugares, en los que nos encontramos, aplicación de los recursos, a donde deben de ir, y todo eso, creo que, que es el interés, de los políticos, que queremos, transformar, y trascender, y cambiar a Chiapas, yo quiero también, Saray, aprovechando este espacio, que estás aquí con vos, de que, de que le digas a la gente, a los candidatos, muchos van a querer, venirse a trepar a Galileo, así es, yo voy por Galileo, esos calientes, que encuentras en la, aquí en Chiapas, allá da hasta miedo, Saray, ten cuidado, que andes todo con tu chofer, porque tu chofer es muy loco, salía atropellando, algún candidato, hay un candidato de Chiapas, para que te vayan los cafés, allá en el cuadro de la marimba, mira, es una, una fiebre de candidatitis, así es, yo creo que más allá, de pensar en que cualquiera, quiere soñar, Chiapas, es una realidad, esperemos Saray, que tienes una gran responsabilidad, en Chiapas, de que te ilumine, el de arriba, pero también, si logren impulsar, y cuajar un proyecto, que sea un candidato, comprometido con Chiapas, así es, es el principal, ha sido, 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 ha sido engañado, somos el, el estado más pobre del país, y uno puede seguir gobernando lo mismo, así es, yo creo que la diferencia, va a ser, en que queremos, Chiapas quiere un gobernador, en salida del pueblo, yo creo que es un gobernador, de los sufrimientos de la gente, porque, puede ser, algún ciudadano, chapaneco, mira, en Chiapas, los que nos han gobernado, últimamente, se fueron a, o nacieron en México, crecieron en México, y los mandaron a hacer política a Chiapas, o sea, a lo mejor, tienen la buena intención, tienen, el deseo, tienen todo, pero no conocen, no saben, no han bajado, la situación real, de los miles, o millones de chapanecos, y por eso, en la intención se queda, y en el discurso, porque el discurso, pues escucharlos, está muy bien. ¿Te das cuenta, sabés, yo lo digo, sin, sin, sin temor a equivocarme, en el PRI, el uno de los que quiere ser gobernador, hijo de un ex gobernador, Roberto Alvarez, en el PRD también, anda, el hijo, anda Sola Raván, hijo de un ex gobernador, que por cierto, lo corrió, viene de escuela, también, priesta, Luis Armando, me ha hablado, hijo de un ex senador, que ha hecho esta práctica, en el PRI, y pues yo creo que son hijos de papi, así es, son gente que nunca han pasado, hombre, han estudiado en las mejores universidades, no conocen, lo decía Diego Valera, así es, lo decía Diego Valera, son, son gente que nunca se han hecho, han tenido una consulta en un hospital público, son gente que no saben, lo difícil que es, llegar a un hospital, y que te atiendan a los seis meses, así es, son gente que, que todo lo han tenido, ellos se sacan una tomografía, en la Ciudad de México, se van a Houston, pero realmente no conocen la necesidad de la gente, yo creo que esos políticos, Saray, es la presentación, esperemos que Galileo no nos decepcione, te busco, confiamos plenamente, en que tú eres un hombre de lucha, muchos, muchos te cuestionan, pero, no muchos han hecho lo que tú has hecho, Saray, sí, muchos solamente se dedican a criticar, pero no se dedican a construir, no se dedican a construir, algo que tiene que hacer, de hecho, los ataques, tantos políticos, como también de envidiosos, porque hay políticos envidiosos, van a existir sobre mí, sobre mi persona, pero yo creo que el único objetivo, y la lucha que he encabezado, durante muchos años, ha sido por tener, a una ciudadanía, a un pueblo, organizado, exigiendo, a un pueblo, organizado, queriendo transformar, que en la política, hay muchos, que ven la política como, sustento de vida, no, 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 en sus bolsillos, ya lo decía, haciendo más que, enriquecer, ya lo hacía, ya lo hacía, ya lo hacía, ya lo hacía, hay gente que nada más le interesa la línea, hay gente preparada, que tiene doctorado, que tiene maestría, gente que piensa, que van, donde no hay línea, no se ponen a pensar, en el desarrollo, no se ponen a pensar, en proyectos productivos, nada, yo creo que, muchos, intelectuales, saben, que nos estamos hundiendo, en el país, así es, no es necesario, tener, maestrías, no es necesario, tener doctorados, sino tener, eh, en común, una causa, que se llama, eh, pobreza, que se llama, delincuencia, que se llama, inseguridad, que se llama, subdesarrollo, esto es cuestión de lógica, y mucha gente, ya ha entendido, que no hay que vender, el voto Sarayín, así es, ya han sufrido, de hecho, da, pues, como, las clases más pobres, a veces, son inducidas, por, por el famoso, alineazo, que, que, que comentabas, pero también, hay muchos, intelectuales, en esta, en este estado, muchos, este, preparados, que, también, están en el mundo, esperando una línea, lo que no sabe, que el estado, está sufriendo, un problema, un problema, un problema real, de transformación, un problema, de falta de recursos, falta de transparencias, tenemos que, que, conducirnos, con la verdad, si los políticos, no se, no se conducen, con la verdad, y la necesidad, que tiene el pueblo, de cambiar, en Chiapas, vamos a vivir, muchos años, y vamos a, tener esa desesperación, que hay en los pueblos, de, empezar una, una, este, autoridad, de sus costumbres, como se está dando, en este momento, entonces, ¿cuántas Biblias, tienes para repartir, ya tienes la mesa? No tengo ni Biblia, ya tienes despensa, ya tienes playera, playera, tienes que tener, tienes que tener tu dinerito, cuando vayas a los diálogos, al inó, porque tienes que dar, tienes que dar Biblia, tienes que dar, ¿qué otra cosa? Ahí no vamos a dar nada, ahí vamos a dar ideas, 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 los que tengan, que hay que usar acá, tienen ideas, no podemos hacer lo mismo, a lo que, a lo que estamos combatiendo, o sea, esa es la razón, ni siquiera, porque estos amigos, dieron dinero a ellos, todavía pasa, pero están dando dinero, del Estado, hay dos partidos, de aquí del Estado, que nos sostiene, la bolsa, de Hacienda del Estado, como es el partido, este Morado, y el otro, Chapa Sumano, entonces, se están, se están moviendo, con los recursos del pueblo, con los recursos de la gente, que deberían servir, para medicina, para carreteras, para hospitales, para otras cosas, para evitarlas, pero están ahorita, fortaleciendo, esos dos partidos, que no tiene caso, que lo fortalezcan, que el gobierno, tiene que darle, la oportunidad, a los partidos que están, o se están, que crezcan, por sus ideales, que crezcan, por su lucha, y por conducir, a la gente, en un buen camino, no con amenazas, todos, los recursos, recursos, hasta, hasta el PRD, tiene una dirección, hasta el PRD, tiene una mina, de recursos del pueblo, que se está, enriqueciendo ellos, presente el PRD, su hermano, está en, 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 Citech, y ahí, y en lugar, de ser una, una institución, la más transparente, la más, honrada, por ser una periodista, ha sido criticada, últimamente, te aseguro, que, en esta, en esta lucha, que estamos nosotros, Fernando, como, Daniel, tenemos que, también, ser autocríticos, y críticos, para que podamos, transformar, este estado, y, tenemos, vamos a, 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 a toda esa gente, que quiera, Sarayín, tienes que, aguantar a la vara, porque, a partir de, ahorita, viene una investida, en contra del sistema, para ti, van a decir, que Sarayín, es un basón, así es, van a decir, que Sarayín, se está robando, los proyectos productivos, porque, por cierto, y van a decir, yo creo que van a decir, que hasta eres, Mampo Sarayín, porque es la única forma, que te van a atacar, tus adversarios, tienes adversarios, en el PRD, porque has sido, el único hombre, del comité estatal, que has pedido, que se rinda cuenta, que has pedido, a los secretarios, de Estado, de que, transparenten, los recursos, y por eso, te van a atacar, muchos Sarayín. Así es, yo, pues estoy, en el, que hacer de la política, y he sido, perseguido, hasta por los gobiernos, que hemos apoyado, porque a veces, no coincidimos, con el, con el modo, de gobernar, pero, seguiremos luchando, hasta encontrar, el cambio en Chiapas. Aprovecho, para felicitar, a un amigo, al contador, Luis Fernando Sandoval, Méndez, ¿te acompaño? Así es. Contador, ya tenemos ahí, una oportunidad, al chino, le llamamos chino, también, en esta fuerte, ahí del PRD, que por cierto, está en la Cámara de Diputados, allá en la Ciudad de México, está trabajando, está sirviéndole a Chiapas, y aprovechar también, esa comentada, nosotros vamos a caminar, si Dios me lo permite, Saray, y se da, el día miércoles, el día miércoles, de la noche, con Alejandro Encinas, y Gustavo Madero, enviado a, enviado a los dos, Galileo, esto se va a ver, de acá en todo el país, muchísimas gracias, pedimos a todos ustedes, que nos hagan el favor, de compartirnos, aquí en las redes sociales, y que sea, también, crítico, sean críticos, no sean conformistas, estamos cansados, de más de lo mismo, y Galileo, es una nueva expresión, es una nueva oportunidad, no importa, que usted sea periodista, usted sea pianista, perredista, lo que usted sea, pero aquí, hay cabida de pasar, muchísimas gracias, nos vemos el día lunes, y Dios quede, Saray, este es tu espacio, aquí no se ha dejado nadie, así que, bienvenido, y muchas gracias, al maestro Paolo Renato, también, por la oportunidad, que siempre está con nosotros, muy amable, y si Dios nos va a ver, el día lunes, nos veremos aquí.